...recetas con letras y firmas del director del centro de salud. Al respecto se prosiguen con otras diligencias judiciales ordenadas por el fiscal en turno. Personal de la Comisaría Quinta, realizando prevención por las calles de su jurisdicción, realizó la detención de un hombre de 28 años que registraba pedido de captura desde la Cámara Primera de lo Criminal de esta ciudad. El personal policial de la División 911, realizando recorridas por el barrio Solidario, procedió a la aprehensión de un masculino de 24 años por tener en sus bolsillos 3 gramos de marihuana. Este señor quedó detenido. Al respecto también intervino la División Drogas Peligrosas de esta ciudad, quienes realizaron las pruebas de campo sobre los secuestrados. El personal policial de la Comisaría Primera, por supuesta violencia de género, realizó la aprehensión de un hombre de 22 años. El personal policial de la Comisaría Quinta, recuperó una motocicleta tipo 110 centímetros cúbicos, que registraba pedido de secuestro desde la fecha 17 del 12 del 2016. Este rodado fue restituido a su propietaria. A las 21.30 horas de ayer, en la Comisaría Segunda, se tomó conocimiento que en calles 7 y 10 del barrio La Madrid, dos sujetos en motocicleta intentaron robar a un hombre de 62 años. Como este señor, la víctima se resistió, los delincuentes le efectuaron un disparo con arma de fuego. Estos señores luego se dieron a la fuga. Con respecto a la víctima, fue hospitalizada. Los médicos que intervinieron, diagnosticaron que este señor presenta herida de arma de fuego en brazo izquierdo, sin orificio de salida. Según el último parte médico, la víctima se encuentra en esta observación. Con respecto a los delincuentes, la División Investigaciones preside con las actuaciones judiciales a los fines de dar con el paradero de los mismos. Hasta aquí fueron las novedades más relevantes en el ámbito de esta dirección de zona interior Sáenz Peña.